Es el tercer día que nuestro camión sensorial se encuentra aquí en la ciudad. Vinimos justamente con nuestro camión sensorial, este camión que viene promocionando el calafate, recorriendo diferentes lugares del país, en este caso por primera vez llegamos a Ushuaia. Dentro del marco de los festejos de la fiesta nacional de la noche más larga, se tomó la decisión de venir y poder estar presente en esta fiesta, que entendemos que tiene mucha importancia para el público local, en este caso está apuntado a todos los vecinos de Ushuaia. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es contarle un poco a la gente que puede visitar el calafate los 365 días del año, pero por otro lado estar presente en esta fiesta, colaborando y en forma también conjunta para seguir trabajando con Ushuaia, uno de los destinos turísticos más importantes del país, con el cual ya se firmó un convenio hace unos meses atrás, ya sea tanto el calafate como San Carlos de Bariloche como Ushuaia. Y bueno, esto ya estaba pactado para poder venir a estar en esta ciudad, que la verdad nos está tratando muy bien. Y con este camión, para que la gente lo pueda recorrer y visitar. Precisamente, bueno, ¿qué es lo que vamos a poder observar en el camión? Bueno, el camión es un camión sensorial que tiene una reproducción a escala de lo que es el Glaciar Perito Moreno y las pasarelas dentro del Parque Nacional de los Glaciares, con perspectivas similares a lo que son las pasarelas, unas perspectivas que permiten que la gente se posicione de tal forma que se puedan tomar imágenes y parezca en una escala real que está con el fondo del Glaciar Perito Moreno. Luego tiene proyección de imágenes, en este caso en las pantallas, y al final del recorrido un pequeño microcirio con una pantalla gigante donde pueden ver las imágenes de la ruptura del Glaciar Perito Moreno, con un sonido envolvente, y al finalizar el recorrido se le entrega folletería institucional. Un poco es tentar a la gente a que visite el calafate con las imágenes y con todo lo que se ve acá. Y en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, el lugar donde va a estar este camión y los horarios, bueno, cuéntanos un poco al respecto. Bueno, el camión hoy es el último día que está aquí en la zona del puerto, cercano a la Secretaría de Turismo de Ushuaia. Ya a partir de hoy a la tarde nos vamos a estar trasladando al polideportivo, donde se van a estar realizando los festivales nocturnos, en este caso los recitales más convocantes que tiene esta fiesta nacional, para estar desde mañana temprano ya hasta la finalización de la fiesta nacional de la noche más larga en el polideportivo, sí, donde van a estar realizándose los recitales.